Hola. Les presentamos nuestra propuesta didáctica para formular y resolver problemas geométricos a través de la gamificación en estudiantes de grado sexto. Iniciamos con una actividad exploratoria llamada, ¿Qué tanto sabes? Las competencias que deseamos desarrollar son. Reconoce las figuras geométricas planas en el entorno con el que se relaciona. Utiliza aplicaciones tecnológicas para la exploración de figuras geométricas planas. Desarrolla su sentido espacial mediante la exploración de figuras geométricas planas. Describe de manera sencilla la identificación de figuras geométricas planas. Conceptualiza cada una de las figuras geométricas planas. Los recursos didácticos que se van a utilizar son. La evidencia obtenida es. A continuación se presentan dos actividades. La primera es la utilización de una imagen que aparece en Paddle, con el apoyo de un video extraído de YouTube denominado, figuras geométricas planas. Esto ayuda a que el estudiante obtenga conocimientos adecuados sobre el tema a tratar. La segunda es un juego realizado en Cajut, con 12 preguntas breves sobre perímetro y A. Con base en los resultados obtenidos por los estudiantes para cada enunciado, la docente percibe los avances y los aspectos por mejorar o afianzar. Se disponen las indicaciones para que se realice un video en YouTube de un minuto máximo. Estas serían las rubricas que nos ayudarían a hacer una valoración pertinente. Actividad de aprendizaje 1. Descubramos juntos el perímetro y el área de figuras planas. Las competencias que se pretenden desarrollar con esta actividad son. Domino los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas para la resolución de problemas geométricos en la vida cotidiana. Utilizo las TIC, para el apoyo de los procesos de aprendizaje. Evidencias. Recursos didácticos. La docente explicará el tema de perímetro y área. Iniciando por sus conceptos y de dónde provienen sus vocablos. Luego dará algunos ejemplos y los resolverá en clase. Después de la explicación se trabajará de forma asincrónica la actividad número 1. Se le pedirá al estudiante ingresar a la página web Wix. Esta actividad está dividida en dos partes. La primera es un ejercicio individual, denominado área de las figuras planas. En la segunda parte el estudiante deberá relacionar conceptos de perímetro y área de figuras planas. Cuando el estudiante ingrese encontrará un tablero con seis figuras geométricas con su respectivo nombre. Al dar clic en cada imagen, ésta despliega un ejercicio relacionado al concepto de perímetro y cálculo de áreas de las figuras. El ejercicio será resuelto en el cuaderno de apuntes. Y se deberá entregar en una presentación de Google. El trabajo se entregará en una semana. Estas son las rúbricas utilizadas para la evaluación. Actividad 2 Resolución y formulación de problemas Competencia Recursos didácticos A partir de la observación del vídeo del método de Polia el estudiante realizará una presentación en genial y en la cual describa los pasos de acuerdo a lo que haya comprendido. Los estudiantes observan un vídeo y analizarán la explicación del modelo Polia como estrategia de estudio para resolver problemas matemáticos. El modelo está dividido en cuatro pasos. Primero es entender el problema. Segundo, trazar un plan para resolver los problemas. Tercero ejecutar un plan. Cuarto, demostrar la veracidad del problema. Esta actividad está apoyada por la docente para resolver inquietudes de los estudiantes. Dispondrá de dos horas para su ejecución. Esta actividad está ubicada en la herramienta QuizIPS gamificada con 20 preguntas de selección múltiple. Los estudiantes leen los problemas sobre áreas y perímetros de figuras planas y desarrollan en su cuaderno los ejercicios para seleccionar la respuesta correcta. Los estudiantes desde el computador o celular responden las preguntas mientras en la pantalla de la docente se muestra la pregunta. Esta actividad tendrá una duración de una hora. La fecha probable de entrega de la evidencia es una semana después de su explicación. El tipo de evaluación es continuo porque se valora de acuerdo con la comprensión de la explicación y luego la aplicación en la actividad virtual. A continuación se encuentran las rúbricas pertinentes. Actividad 3. Plantamiento de problemas. Competencia. Recursos didácticos. Está conformada por dos fases. Explicación y práctica. Para el desarrollo de la primera fase se dispone de una hora. El docente da explicación sobre los cinco pasos, que favorece el planteamiento de problemas. Se da un ejemplo de cómo se aplican estos pasos en el momento de plantear un problema matemático. Va de una determinada situación, dando participación a los estudiantes. Como material de apoyo se utiliza diapositivas elaborada en Canva. La segunda fase se dispone de una hora. Se invita a los estudiantes a poner en práctica lo aprendido. Para ello el estudiante ingresa al siguiente link de Google, Forms, denominado, Formulación de problemas reaccionados con perímetro y área. Esta actividad consta de cinco situaciones, cada una de ellas, conformada por una imagen de hechos vinculados a la vida real, y con datos numéricos necesarios para que el estudiante, determine los contenidos matemáticos a utilizar, a precisar las preguntas que se ajustan a la situación. Cada problema se redacta de forma clara, sencilla, precisa, comprensible, y haciendo uso de lenguaje común en términos matemáticos. Aspectos que se tienen en cuenta en la rúbrica de evaluación. Actividad final. El estudiante demuestra lo aprendido haciendo uso de la herramienta Quiz It's, donde encuentra preguntas de selección múltiple sobre problemas de áreas y perímetros de figuras planas. El estudiante por medio del juego acumula puntos para poder ubicarse en el primer lugar de la competencia. El propósito en esta sección de cierre es demostrar lo aprendido durante la secuencia didáctica para la retroalimentación e identificar avances y áreas de oportunidades, para lo cual tendrán 45 minutos en su ejecución y 15 minutos para realizar una autoevaluación basándose en las siguientes rúbricas, la cual será presentada a través de formulario de Google. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.